¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo quiero ser como mi papá En un bigote con la crema de la sural Su corbata y sus zapatos me pondré Y me iré como él a trabajar Yo quiero ser como mi papá En un bigote con la crema de la sural Su corbata y sus zapatos me pondré Y me iré como él a trabajar Como mi papá, como mi papá Qué lindo sería parecerle a mi papá Como mi papá, como mi papá Qué lindo sería parecerle a mi papá ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo quiero ser como mi papá Con una escoba, una caña de pescar Y como él mucho pescaré Haré mi bote con la tabla de planchar Yo quiero ser como mi papá Con una escoba, una caña de pescar Y como él mucho pescar Y como él mucho pescaré Haré mi bote con la tabla de planchar Como mi papá, como mi papá Qué lindo sería parecerle a mi papá Como mi papá, como mi papá Qué lindo sería parecerle a mi papá ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay!